Hola, ¿qué tal? Paso por aquí rapidito. Señores, al dominicano no le interesa cómo te fue en la escuela primaria. A él no le interesa si tuviste que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a una escuela. Al dominicano no le interesa tampoco cómo te fue en la escuela secundaria. Los libros, las malas noches, ¿verdad? No le interesan los méritos de la escuela secundaria. Al dominicano tampoco le interesa el progreso que tuviste en la universidad. Cómo te fue en la universidad. Los libros, las malas noches, tampoco al dominicano le interesa. ¿Sabe qué? Tampoco al dominicano le interesa saber cómo lograste ese negocio, cómo lograste esa profesión, cómo lograste lo que tiene. El dominicano no le interesa saber eso. Lo único que al dominicano le interesa saber es cuál es el monto de tu fortuna. ¿Para qué? Para cuestionarla. Para decir que es producto de la brujería, que es producto de las drogas, del narcotráfico. Para decirte que es producto de que engañaste a tu familia, que le robaste la herencia a tus hermanos, a tus tíos, a quien sea. ¿Sabe por qué? Porque el dominicano no cree en el progreso del otro. El dominicano no cree en las personas. Siempre hay un motivo para cuestionar a quien progresa. En vez de ser un motivo de alegría, de ver que alguien ha alcanzado el éxito financiero, profesional, ético, literario, es todo lo contrario. No existe en la República Dominicana una fortuna que no sea cuestionada. No existe en la República Dominicana una fortuna que no sea cuestionada.